Pues como os decía, solo nos queda el último reto, ya todos sabéis de lo que estoy hablando, porque qué reto, un duelo en la cumbre, porque nos quedan por cantar Alejandra Rodríguez, ganadora de la tercera promoción, Erika Leiva, el huracán gaditano, que tienes un apoyo y unos fans incondicionales allí por donde vas. Alejandra, tú eras consciente de tu situación, aparte por el frío que estarás pasando, tú ahí solita, sin nadie que te arrope, sabes que si no ganas, tu equipo se queda sin representante en el reto a tres, esto es inédito. Nos quedamos ya más solos, ya que quiten ya los bancos, ya no hay nadie. Alejandra, ocurrió, o estuvo a punto de ocurrir la semana pasada, con Nico, y puede ocurrir hoy, si Erika te gana, no hay representante, y esto es muy serio, esto sería un duro golpe para tu promoción. Pues sí, la verdad que sí, sería un masazo gordo. No te queda más, Alejandra, que concentrarte bien y darlo todo en el escenario. Dios, si lo tenías claro antes, ahora más todavía. Erika, la semana pasada pudiste elegir y evitaste precisamente el enfrentamiento con Alejandra, ¿por qué? Hombre, no es que lo evitara, simplemente es que cogí a Sandra por similitudes, ¿no?, que tenemos las dos. Creo que nos parecemos mucho la forma de cantar, de interpretar, y por eso la elegí a ella, ¿no?, porque me fuera por el rival más débil. De hecho, Sandra yo la admiro y es una pedazo de artista de la cabeza. ¡Qué bonita, hija! Lo cierto es que la semana pasada Erika eliminó a Sandra en un reto de alto voltaje y que ha dejado, que ha dado mucho que hablar y que dejó una pregunta en el aire. ¿Qué habría pasado si se llega a retar con Alejandra? Bueno, pues esta noche por fin conoceremos la respuesta. A nadie se le iba a ocurrir en la noche que tenían que elegir a alguien para retarse, porque es que eso a mí me descuadró un montón, la verdad. Por primera vez en el desafío vas a poder elegir a tu rival. Alejandra Rodríguez o Sandra Arco. Erika no se quiso jugar su puesto, porque obviamente si se hubiese retado con Alejandra lo hubiese tenido más difícil. Del 1 al 10, ¿cuánto peligro tiene Erika en un reto? Para ti no tiene. Para mí no tendría peligro. Para ti no tiene. Yo creo que no, Erika no le tiene miedo a Alejandra. Ni a Alejandra ni a nadie. Alejandra ha ganado, así que por algo está ahí. Es que que Alejandra sea la ganadora de su edición no quiere decir que sea la que mejor canta de su edición. Entonces Erika quizás no apostó por lo más fácil. Para mí Erika tomó la decisión más difícil y fue muy valiente. Venga Sandra. Sandra, vente para acá por favor. Y mucha gente me ha dicho que fui tonta porque Sandra, aunque quedara segunda, la veo más completa. Yo si hubiera sido Erika hubiera también cogido a Sandra. Porque si la están siempre comparando conmigo, pues oye, la voy a elegir que la comparen ahora. Para mí fue una actuación más completa la de Erika. El ten cuidado, yo lo vi, otro ten cuidado más. Otro ten cuidado más. Yo vi que Sandra le dio como más intención al tema, le dio más intensidad. De Erika me faltó algo. Yo hubiera querido que se hubiera quedado Sandra, ¿no? Pero claro, se quedó Erika. Quiero a Erika de primera. Es que ya lo dije. Con Erika nadie puede. Yo veo justo que Erika esté en el programa. Porque lo hizo estupendamente. Y eso que dicen que si desafino un poquito, la técnica no lo es todo. Sí sabe. Sí sabe. A lo mejor Erika, aunque desafinara, ha transmitido más que Sandra. Si hablamos técnicamente, no debería de haber pasado. Debería de haberse quedado Sandra, obviamente. Tal y como le salió la actuación. Se llega a retar con Alejandra y este sábado no estaría aquí. Yo creo que si Erika se hubiera retado con Alejandra, también se hubiera quedado. Si me hubiera retado con Alejandra, bajo mi punto de vista, hubiera ganado Erika. No lo sé, de verdad. Para ti no tiene. Para mí no tendría peligro. Para ti no tiene. Que el huracán no se va a llantar con nadie. Vaya, te la veía hasta serias, viendo este vídeo, porque desde luego no debe ser nada fácil enfrentársela una con la otra. Alejandra, aclárame una cosa. ¿Qué es eso de que Erika no tiene ningún peligro? No, eso no tiene, para mí tiene todos los peligros del mundo. Ahora, lo que pasa que sí es verdad que, oye, tú no debes de tenerle miedo a nadie. Eso es diferente, efectivamente. Tú tienes que venir aquí a por todos. Y oye, tienes que venir a cantar y tienes que venir a por todo, ¿no? Por tu equipo a defenderlo. Aclarado queda. Erika, dicen que elegiste a Alejandra para asegurarte la permanencia. Que va, que va, que va. Eso es verdad. Que va, que va, que va. Mira, primero voy a decir que me cogió de imprevisto total. Porque nadie sabía que teníamos que elegir ninguno de nosotros. Entonces, eso fue lo que a mí me descolocó. Y después, las cábalas que yo tenía en la mente era de Sandra. De hecho, lo hemos hablado antes de, lo hablamos antes de la gala. Y yo sabía que, bueno, yo intuía que me podía tocar Sandra. Ya después, pues, al elegir me fui por Sandra. No obstante, también hay voces, lo decía Laura Gallego, que apuntan a que Sandra es una rival tanto o más fuerte que Alejandra. En este caso. Yo siempre lo he dicho, para mí, yo le he dicho, por favor, no te enfades. No. Pero es que para mí Sandra es una artistaza. Oye, que de segunda, y habrá gente que la prefiera a Alejandra. Eso es muy respetable. Pero tú crees que tu actuación en conjunto fue realmente mejor que la de Sandra. Hombre. ¿De saciación a esa parte? Hombre, yo te digo la verdad, si estoy aquí esta noche será por algo, ¿no? Porque para parte del jurado habré transmitido más, habré dicho mejor el tema, no lo sé. Porque, de hecho, yo desde aquí me tengo que quitar el sombrero de como cantó Sandra, ¿no? Y era un reto muy complicado. Yo también no sabía tampoco cuál iba a ser el resultado. Y me quedé yo y, mira, pues, tuve suerte, ¿no? Bueno, y se vio tu alegría, ¿no? En ese momento. ¿No era esperado para ti que ganaras? Porque se te vio de repente eufórica cuando te dijeron que sí, pisando el suelo con fuerza. Es que, para mí, Sandra, ya lo he dicho, es muy grande y la noche estuvo muy, muy, muy complicada.